hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a forrar unas bolitas de aluminio ya ves que pues cada vez se está encontrando un poquito menos el unicel entonces vamos a utilizar esto también para reciclar por ejemplo yo estos pedazos de aluminio ya están ya fueron utilizados entonces los podemos reciclar y qué vamos a hacer yo aquí ya tengo una muestra de una bolita que hice y no es más que esto aquí por ejemplo voy a hacer una más grande voy a hacer bolita está muy muy este me lo más compacta que puedan y vamos a hacer como con unos 40 centímetros o menos vamos a hacer una bolita grande ahora que vamos a hacer necesitamos un apoyo para empezar como que a bolear aplastar muy muy bien queremos que quede compacta ahora si tú la vas a utilizar como para encajarle un palillo tienes que también tener en cuenta pues que el palillo te quede lo más este filoso o si le encajas un un este un alambre pues ya no hay tanto problema porque se abre esto así puede puede perforar y una vez teniendo ya bien bien aplastada tu bolita de unicel lo más que puedas ahora pues vamos a forrar ahí disculpen mis manos este con con pintura que estaba trabajando entonces miren estas estas bolitas de de pasta que tenía por ahí las voy a mezclar nada más así para que tenga un marmoleado vamos a forrar lo que es la bolita grande pero yo veo que es poquita pasta vas a forrar más o menos calculándole al tamaño de tu de tu bolita de si de este de aluminio o un poquitito menos miren aquí ya le mezclé colores miren cómo se ve ahí ya queda bien entonces vamos a hacer la técnica lo mismo presionas y vas trayendo hacia arriba como esta pasta que tengo no está tan dura es mucho más fácil que no le entre aire a como la la otra el otro vídeo que te hice donde estaba muy dura la pasta y si tenías que hacer otra técnica entonces vamos a a bolear así y mira cómo queda me gustó cómo queda hasta parece como si fuera un planeta y voy a traer yo aquí una toallita para ponerlo ahí porque recuerda que este no sé no se deben de dejar por ejemplo aunque tu pasta esté un poquito dura al ras de algo que se pueda pegar o que se pueda deformar ahora vamos a yo tengo este rosa neón y vamos a cubrir esta bolita más pequeña este no lleva como lo ven no lleva pegamento entonces lo cubrimos tampoco hay que presionar súper fuerte porque si no puedes tu aluminio lo puedes este deformar un poquito entonces depende del grado de que tu bolita haya quedado firme este ahí ahí tienes que tener un poco de cuidado que no se ven las marcas y aquí quedó nuestra bolita más pequeña forradas con aluminio como ven es este es fácil y este puedes reciclar el aluminio puedes de hecho tener varias bolitas para pues ya tenerlas ahí forradas para diferentes trabajos que tú puedas hacer y bueno este básicamente es el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y servido y también ojalá y me pueden ayudar a suscribirse que va a haber muchos muchos más vídeos este yo me estoy dando la tarea de pues de mostrarles lo que a mí al principio se me dificultaba más y ya con el paso vamos a ir subiendo como el curso gratuito que subí este anteriormente puedo ir subir otro curso gratuito completo este clases tutoriales y este hablándoles temas por ejemplo de cuando acudes a una expo este que es lo que te tienes que llevar que si te conviene todo esto lo vamos a venir este viendo en posteriores vídeos y bueno pues espero que te puedas quedar y me puedes ayudar a compartir y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo bye y Gracias por ver el video.